5 personas, incluidos 3 menores de edad, fallecieron la madrugada de este martes en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la autopista Duarte, en el tramo carretero Piedra Blanca-Maimón. El reporte de las autoridades indica que el accidente se produjo cuando uno de los vehículos que viajaba en dirección Santiago-Santo Domingo perdió el control y salió de su camino impactando de frente con el otro automóvil que viajaba en sentido contrario. Falta de seguridad en sí mismo puede mover a feminicidios. La reciente muerte de la comunicadora Chantal Jiménez a manos de su expareja, quien también se quitó la vida, destapa los problemas de salud mental que afectan no solo a los hombres, sino a la sociedad en sentido general. Algunos agresores tienen trastorno de control de los impulsos. La producción nacional se ha elevado entre un 10 y un 30 por ciento por encima de lo normal debido a las lluvias que se han registrado durante los últimos días sobre el territorio dominicano, informó Limber Cruz, ministro de Agricultura. El exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, o PRED, de Andino Peña, solicitó a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa PECCA entregar la carpeta fiscal de la investigación que realice en su contra. El exfuncionario hizo la solicitud a través de un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, que se reservó el fallo para el próximo día 14, para decidir si ordena o no a la PECCA entregar los documentos a Peña, quien ha sido interrogado por supuestas irregularidades en la UPRED cuando construyó la Línea 1 del Metro por 700 millones de dólares y la 2 por 830 millones de dólares. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.